en el zapote como en casa tan lejos pero tenemos que venirnos en lancha de vida para sacar los pero cada cuánto pasa si pasan estos camiones pero pasan los camiones que nunca ha venido a eso de manera porque a pero tenemos que haciendo dicha a mí me ofreció le dije no gracias pero no mira cuánto ha tomado sólo ya cuando ha comido la basura es tuya seguramente pero sólo una metió a sólo una imagínate y cuántas anda y qué finas o cartera gucci y es original camarada nada de imitación de cinco dólares como has cambiado finolis gucci también ella trata de pedir hija es que te manden si tiene la voluntad y la vez y no más y la lejada y la marcela gozo no tengo zapatos de diamante y mire originales jordan esto es lo mínimo anda por ciento para que vea para que vea no hay jordan rojito mejores que lo te trajo este como llamaba si tiene que estar ya llegamos hola cual 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 es que la guanaba porque las guanabas suelen crecer pero es chola pero depende de la tierra porque en zona fría crecen así de chola porque roberto ramirez tiene árbol de guanaba la única vez que había echado como dos guanaba y no me acuerdo que para que la golpearan con algo y la golpearon con algo y se cayó escucha la vibración es que los zapatos lloran en la que el día que iba a hacer ejercicio le preguntaron que porque andaba haciendo ejercicio con gina y yo que porque no tenía tenis y ya le mandaron a regalar jordan de 170 dólares nike originales un tal conejo no es que le manda para zapatos imagina que le mandaron 300 para comprar zapatos y zapatos de 20 va a comprar para arriba para las cámaras y se lo colocó en la red y aquí en la casa desde que uno entra desde allá se siente gran tranquilidad todo humildemente pero todo tranquilo todo todo se siente tan bien esta nueva vida y a dieta supuestamente no hay que pensar en los demás porque yo sé que a veces tienen ganas de comer algo no sé yo compré para todo eso está bueno compartir para todo para compartir para compartir para todos y yo siempre comparto eso huelado un seco mire que venuda de las brazos es que yo así soy venudo por donde sea mire la cara de hermano mira la cara de hermano mira la cara de hermano Es que guachá, guachá Es un mango, sí, es mi arrazo, mirá Seguramente No, 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 no Es que miren, es que esta gente es tonta Es tonta, es tonta Es sencilloso porque no pueden ir ellos Sí, uno a cada lado tenía usted No, no, no Yo no quiero hacer el video, le estoy dejando porque Me siento como de chiquitín Entonces de moscas, no Entonces de moscas Entonces de moscas Entonces de moscas Entonces de moscas No, yo lo aquí voy a unir No, tenemos que hacer las reuniones que tenemos que hacer Camarón, dice Nando que aquí es verdad Que aquí se siente una gran tranquilidad Una gran tranquilidad Y sabe que lo bueno es que está nublado Y no se siente gran vaporón Es que la vez pasada que vinimos Sí, está Es que en el tiempo que vinieron fue cuando nos daban el mero Aquí se siente más Porque toda la vez no estábamos allá donde nosotros vivimos ¿Cómo? Esa otra parte de guanadas Tiene una chiquitita ya Este también tiene Aquí tiene otra Ah, vaya, esa sí Esa va a ser más desarrollada ¿Por qué dicen que no les señalen y por qué se caen? ¿Quién dice? Así dicen cuando los gustiles están chiquitos No les van a señalar No, yo no creo Miren, lo bueno es la guanada Es que han descubierto Que es buena para combatir las células cancerígenas Ella huele como yo Y Bien mango, rico ¿Y el paso? 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 Es el que decían pues Sí, no, que le digo Que sea que yo bien Estaba creciendo ¿Cómo? Huele 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 Miren Y aquí está como Yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo Estoy dura Tengo músculos Eso tiene razón Pero yo por qué le enseño Porque tengo Ah, pues vos también Le enseño Pero tengo Yo tengo también Pero lo enseño Miren, aquí está como la bési Aguado Y aquí está como yo Vamos, todo picado Durito y rico Qué rico huele No huele arlo Todos ustedes estaban contando chistes No me gusta la cita Mi pierna sí son Me gusta la cita Me gusta la cita Me gusta la cita Yo soy delgada No quiero ver y también y y y y ella nos va a ayudar a encontrar los demás y entonces aquí donde está la 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 vamos al final y así así me quiere ver y no así tiene que ser por eso y entonces porque me pregunta pues es que ya está como llamando la atención qué barbaridad buenas no voy a las tres para hacer ya las dos son y te viera pasionamos comida entonces entonces tiene problemas en las canillas entonces ya no camina él o despacio y se cansa vaya como se llama don jose como te ha visto a ver que va a estar así como aquel que le cuento que ha fumado la buena de veras y la gran avispota que sabe no es nada que los que le salían vaya don jose entonces de parte de los sectores de sabor 4k les traemos a regalar una silla de ruedas bueno ya está armada ahí viene la sillita ya la quiere estrenar don jose sumase don jose le ayudamos yo sí quería que fueran a dejar el bastón ahí para que vieran como hablaba un día mire camarón aquí están los alambres mire mire es peligroso este alambre es el cielo para abajo el alambre 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 vaya compel compel ahí le voy vaya don jose entonces ahí le queda ya su cita de ruedas mira bueno pues muchas gracias bueno ya es mía mía si es suya ya es suya es suya para que la disfrute para que salga y todas las cosas para que esté más cómodo no salgo para que salga para que salga para que salga si 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 pero para ir a ver no se el jardín allí va a armar ah si va a salir a caerla ah si va a salir a caerla ya imagino no se llena de sancudos acá han habido pero hoy con este aguaje que pasó se murieron no cada gota son como misiles para ellos si 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 Bueno, entonces Javi, ¿de aquí para dónde? De Regre ¿Dónde le dijo la garza que el señor Cascolvito? En la entrada Bueno, entonces Con permiso Don José Ahí le queda su sillita Bueno Muchas gracias Ahí está bien No más que Deja de la envuelta y ponga los frenos Para que quede ya Y le pone los frenos Porque aquí está bajada, no va a ser que vaya Bueno, fuimos Canelos